El licenciado Benito Juárez, político liberal mexicano, presidente de la república, marcó la historia nacional considerado por algunos historiadores, como la consolidación de la nación como república. Su gobierno formó inicialmente una milicia de unos cuantos cientos de hombres, entre los que se encontraban sus amigos. El 12 de julio de 1859 decreta la primera de las normas de reformas, la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos que impidió a la iglesia tener propiedades en México. Tuvo finanzas excepcionales durante su mandato. Tuvo un déficit de 400 mil pesos mensuales. Solo logra recaudar un millón de pesos de la venta de las propiedades de la iglesia. El puerto de Veracruz fue invadido el 15 de diciembre de 1861 por una fuerza española de 6 mil hombres. El 9 de enero de 1862 se le unieron 3 mil francos y 800 ingleses. La iglesia católica estaba fuertemente disgustada con la aplicación de las leyes de reforma en México. Los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Con estas palabras, las armas nacionales se han cubierto de gloria. En esta etapa de un gobierno itinerante del 31 de mayo de 1863, Juárez prepara su regreso a la Ciudad de México. Y el día 15 de julio de 1867 hizo la bandera en la Plaza de la Constitución. Gracias a todos y buenos días. Hoy cuando escucho el comentario, cuando escucho la reflexión de que quienes hoy estamos en la etapa de gobierno, porque sí, muchos de los que estamos aquí somos gobierno y debemos asumir nuestra responsabilidad al ser gobierno. Y debemos darle vuelta y debemos encarar de frente aquel conflicto que existe de parte de los ciudadanos al saber y al pensar que los gobernantes todos son iguales. Sin embargo, creo que es a través de las acciones como quienes estamos en el gobierno podemos marcar el rumbo de la historia. Sin duda también los gobernantes necesitamos de una sociedad comprometida, porque no basta nada más el pensamiento de ilustres personajes, el pensamiento de ilustres hombres, sino también que es necesaria una sociedad que colectivamente colabore con las acciones que el gobierno emprende día con día. Y por supuesto, haciendo alusión a lo que lamentablemente hoy vivimos en un clima de diversidad, de problemas sociales, que esos son los principales obstáculos que enfrentamos los gobernantes, aquellos temas que nos laceran tanto a los ciudadanos, yo los convoco y los invito a que le hagamos frente y que lo hagamos en un marco, como lo decía hace unos momentos, de esos dos valores que don Benito Pablo Juárez García pudo permear a lo largo, no nada más de su vida ni de su trayectoria, sino que hoy han quedado plenamente plasmados en nuestra máxima ley, que es nuestro pacto fundamental, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Voy a concluir con esa frase tan característica, pero que hoy, más que hacernos falta a los gobiernos, quiero invitar a la reflexión de los ciudadanos, que todos, antes de ser gobierno, antes de ser parte de una institución, antes de realizar cualquiera de las actividades que hagamos, que deba ser muy digna, somos ciudadanos y debemos sentir ese sentido de la responsabilidad y del compromiso social, el poder actuar con respeto y poder actuar con justicia, para que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno sea la paz. Paz que hoy necesita nuestro Cogutla, paz que hoy necesita nuestro Morelos, y paz que hoy necesita nuestro México. Enhorabuena y que viva Don Benito Pablo Juárez García. Buenos días.